El Salvador clasifica a segunda fase de reto del milenio en busca de segundo desembolso. Fiscal General satisfecho con la condena de acusados de incendiar microbús en el que murieron 17 personas. A los hijos, al cónyuge, a los parientes, a los familiares en general, le estamos dando una respuesta. Inicia proceso judicial en contra de los custodios del camión blindado asaltado. Le contaremos qué son los microcréditos, quiénes lo solicitan y el impacto que tiene en la economía. Selección del Salvador partió hoy hacia Surinam en busca de clasificación. Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2. Información en serie.